No se trata de tener derecho a ser iguales, sino igual derecho a ser diferentes. Muy buenas tardes tengan todos los presentes, compañeros diputados y público en general que nos acompaña. Mi nombre es Ana Victoria Guerra Jadad, del Instituto Vanguardia Educativa de Sexto Grado. El tema que les presentaré hoy será los derechos de los niños. Uno de los derechos de los niños, y el primero de ellos, habla de la igualdad. Igualdad, para ser reconocidos sin distinción alguna, sin importar raza, color de piel, sexo, idioma, opiniones políticas, etc. Sin embargo, estamos aún muy lejos de lograr esa igualdad. Adultos, somos esponjas que escuchamos, observamos y aprendemos de ustedes, tanto cosas buenas como malas. La discriminación la aprendemos de sus comportamientos, pues en nuestra inocencia aún no conocemos esa palabra. También les recordamos que cuando hablan de otras personas, muchas veces estamos presentes, que somos todo oídos como decían los adultos de antaño. Enseñenos a respetar ese derecho a ser libre de pensamiento, a forjar nuestra propia perspectiva de vida y a gozar de la gente que nos rodea. Otro derecho es a la educación. Y aún seguimos viendo niños que trabajan en la calle para sacar adelante a sus familias, conseguir alimento y muchas veces ser el sustento de sus padres. Tenemos el derecho a una familia, esa que nos ame, procure y proteja. Sin embargo, los casos de abandono de niños en la calle es casi diario en nuestro estado. A eso habrá que sumarle que existe mucha dificultad para la adopción de estos pequeños con tanto trámite burocrático. Adultos, necesitamos experiencias de ternura, amabilidad y valores. Entonces, llena nuestro entorno de momentos para dar y recibir, para integrarnos a la sociedad como lo que somos. Niños ávidos de amor y mucha esperanza. ¿Que se ha luchado por hacer las cosas diferentes? Sí, pero eso no se concreta si nosotros no formamos parte de ese cambio. Hablo como niña que ama a su familia y al entorno que la rodea. Soy una niña que ha sido fortalecida con el valor de la justicia, que es para mí uno de los más importantes de todos, pues te lleva a hacer y realizar acciones que beneficien tanto mi vida como la de mis seres queridos. Hagan que nuestros derechos no solo se vean en medios de comunicación, sino que se respeten en la sociedad. Somos el futuro, somos el ahora. Denos las herramientas necesarias para respetar el derecho más importante de todos, el derecho a una vida plena. Gracias. Gracias.